Y es que luego de haber sido nombrados embajadores de Dior, ellos partieron hacia París y pues sí, mis hielas, mientras les tomaban las fotos promocionales. Hay que decir que ellos dos estaban en la onda del coqueteo, mientras Mile posaba, Apo estaba en la onda de andar mirándolo y andar molestándolo. Y sí, durante todo ese momento se la pasaron juntitos porque estar juntos es cosa de bros, incluso publicaron estas imágenes a través de la cuenta de Beyond Cloud. Pero no es todo, de hecho cuando ellos ya se iban y estaban ya con los fans, todos notaron justamente lo mismo. Que por el lado de Mile y Apo, por encima de estar separados un microsegundo, Mile siempre lo iba a buscar, siempre lo iba a llevar. Y sí, todos sabemos que Apo se distrae fácilmente y es un hábito en él, por lo cual Mile se dedicó el 90% del momento en el aeropuerto a cuidar de su gatito. Los dos siempre estaban ahí abrazaditos, siempre estaban cuidándose el uno al otro y sí, es lo que más enalteció en esta pareja. Que justamente siempre tienen esa prioridad de estarse esperando, de estarse cuidando y no es todo, de hecho. Apo en su cuenta de Twitter publicó este mensaje agradeciendo a todos los fans por ir a verlos y que los extrañaba muchísimo. Y no olvidó poner a las fanbases oficiales de Mile y Apo juntas, que son Apo Colash y Granny Rose. Por lo cual todos nos sentimos felices de que nuestros chicos estén yendo a París juntitos. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de nuestros gemelos brillantes y es que ustedes recuerdan este momento. En donde Bright le dijo a Mami Pete, espera un momento porque no quería que los graben. Pues lo mismo le pasó a Win en el fanmeeting. Justamente él estaba conversando con Mami Pete, diciéndole que él tenía un secreto con Bright. Y se sentían súper felices de todo ese momento, hasta que él se dio cuenta que Mami Pete estaba grabando un video. Y sí, mis cielas, mientras él hablaba, Bright detrás estaba bien atento a lo que hacía su querido conejito. Y pues luego de que se dio cuenta a Win, ella no quiso hablar nada más, porque sí, mis cielas, solo los dositos les gusta hablar entre ellos. Hay que decir que durante todo el fanmeeting, quizá nosotros nunca vimos estos momentos, pero se presentaron los dos. Bright y Win siempre estuvieron juntos por encima de que nunca nos publiquen, pues miren ustedes. Ellos siempre estuvieron el uno junto al otro. El momento más representativo es los que subió Mami Pete, en donde Win estaba por tomar agua porque estaba sediento. Y qué creen, mientras Bright decía que ya se iba, que ya se despedía, al final regresó solamente para decirle a Win, ven a darme un abrazo. Sí, mis cielas, le quería abrazar a su querido conejito. Y esto es algo que se ha repetido a lo largo de los años. Todos los fans se enaltecieron que por el lado de Bright puede ser una persona súper introvertida. Pero con Win no es así. Él es súper cariñoso y siempre lo demuestra abrazándolo, porque abrazarse es cosa de bros. Cuando ellos volvieron a Tailandia fue un momento súper especial. Todos los vieron salir del aeropuerto por separado. Pero cuando estaban dentro, los dos estaban juntos. Sí, mis cielas, los dositos estaban el uno junto al otro, porque estar juntos es cosa de Bright y Win, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de Build. Y es que, mis cielas, él estaba actualizando durante todos estos días sus redes sociales. Y el día de hoy publicó este Instagram Story, en donde todos los fans mencionaron que él está preparando nueva música. Además de que, como les digo, ha estado súper activo. Lo que más llamó la atención fue esta imagen que publicó. Y pues, ¿por qué llama tanto la atención? Porque esta corresponde al día en el que estuvo con los chicos de Kopi en Bangkok. Recordemos que su mejor amigo trabaja ahí. Y lo que más llamó la atención es que estaban haciéndole videollamada a parte del personal. Y por lo cual, todos especularon desde ese momento que Build podría regresar a través de Kopi en Bangkok. Y yo les voy a decir por qué. Porque justamente ese día no estaba solo. Él estaba con los chicos de Playboy The Series. Y viene siendo el proyecto entero de esta empresa por primera vez. Siempre han trabajado con diferentes empresas. Pero esta vez, Playboy The Series viene siendo su primer proyecto como una empresa. Por lo cual, todos los fans especulan que quizá algo tiene que ver aquí Build. Pero son cosas que el tiempo nos responderá. Pero sin duda les informaremos más al respecto. Ahora vamos a hablar de BKPP. Y es que, mis cielas, el día de hoy, Build King tuvo un evento. En donde, aparte de verlo divertirse y andar ahí haciendo cócteles. Pues quiero decirles que le preguntaron acerca de Build King Entertainment. Y le preguntaron si esta es una empresa que tiene muchos empleados o cuántos tiene. Y Build King dijo que sí, tiene cuatro empleados que trabajan en otras empresas. Algo por lo que el MC le dijo. Claro, ellos trabajan tanto en BK Entertainment como en PP Entertainment. Algo por lo que Build King al final dijo que sí. Y por qué esto resulta tan interesante. Es porque justamente BKPP registraron una empresa en conjunto hace tiempo atrás. Esto fue una notición. Y pues sí, lo que más llamó la atención es que sus empleados son el papá de Build King y la mamá de PP. Y si mis cielas del edificio ya está en funcionamiento. Y todo funciona. Tanto las empresas de PP por separado como las de Build King. Todas en un solo edificio. Por lo cual todos los fans han dicho que unir y fusionar tus empresas es cosa de bros. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de New y Double. Y es que yo les dije que Double estaba un poco enojado. Hace algunos días de hecho incluso su manager publicó que él estaba enojado con New. Y aunque él decía que no sabía por qué. Pues muchas personas se preocuparon y comenzaron a especular por qué. Y yo les voy a decir que esto tenía que ver justamente porque en el episodio que viene. Los personajes de New y Double se pelean. Si mis cielas se van a separar. Porque el personaje de New, es decir Core. Se va a dar una oportunidad con su novia. Y algo por lo que todos creen que son. El nuevo personaje que entró en la serie. Va a tener mucho que ver con los celos de Core. Hacia Pahwin el personaje de Double. Cuando nosotros pensamos que estábamos con nuestros padres divorciándose. Pues déjenme decirles que era todo lo contrario. Por el lado de New y Double. Ellos siempre nos demuestran que pues las miradas nunca nos mienten. Y pues que creen durante todo el evento que tuvieron con Ikichi. Double se pasó con ganas pero con ganas de andar en la onda del amor con su querido New. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Incluso se le arrimó y todo. Y ahí estaba nuestro querido New en la onda de la felicidad. Porque coquetearse es cosa de Bros. Algo clown fue sin duda la publicación de Double. En donde estaba usando un filtro que decía textualmente. Mi novio es el más lindo. ¿Y quién era el novio de Double? Pues por supuesto que era New. Sí mis cielas los dos se fueron a comer y todo. Porque reconciliarse cenando es cosa de Bros. Y pues no es la primera vez que Double dice que New es su novio. Porque ser novio es cosa de Bros. Así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de nuestra pareja locamente enamorada. Y es que luego de haber visto este incidente que tuvo Naravid con los fans. Que no lo dejaron ni a sol ni a sombra. Al punto de rayarle el auto que recién se compró. Pues muchas personas se quedaron preocupadas por cómo estaría nuestro querido Naravid. Y quiero decirles que él está súper bien. Porque ha estado practicando con Pooine. A más no poder. Y él es su mayor fan. Ha publicado fotillos de su querido Bros. E incluso en las Instagram Stories. Vemos cómo Pooine está de lo más cómodo. Sentado en las piernas de Naravid. Y lo mismo pasó el día de hoy. Están juntos igual repasando. Porque sentarte en las piernas de tu Bros. Es cosa de Bros. Otra pareja cariñosa aquí es John Doong. Y es que si anteriormente los vimos abrazados. Quiero decirles que ellos también se la han pasado juntos durante todos estos días. Doong publicó este Instagram Story con John de fondo. Y pues que creen no fue lo único. El cual publicó en Twitter que ya estaban los dos. Y pues John estaba cómodamente sentado en las piernas de Doong. Porque sentarte en las piernas de tu bro. Es cosa de Bros. Y es algo que se repitió en otras Instagram Stories. En donde vemos la comodidad de John Doong. Sentados el uno encima del otro. Y pues lo mismo va para ellos el día de hoy. Siguen juntos igual. Están repasando para el Love of Love. Por lo cual nosotros podemos decir. Nuestras parejas locamente enamoradas. Están locamente enamoradas. Así que siempre juntos. Nunca y juntos. Y vamos a terminar estas noticias. Hablando de Buzz y Noel. Y es que ellos tuvieron un evento el día de hoy. En donde aparte de utilizar estos filtros tan tiernos. Pues agarres. En ellos tuvieron una cena con los fans. Buzz aprovechó las oportunidades que le dio la vida. Pero para darle de comer en la boca. A su querido Noel. Y andaba en la onda de la felicidad. Que literalmente no le importaba ni quien lo mirara. Porque andar queriendo darle de comer en la boca. A tu bro es cosa de Bros. Que es algo que recordó a lo abnegado que es Buzz. De hecho en el anterior evento. Cuando escuchó a Noel decir. Que su aroma favorito. Era el que estaba en la mesa. Él cogió el pote. Y se lo puso todito. Porque si. Misiela Cel es una persona que aprovecha todas sus oportunidades. Así que siempre. Juntos. Nunca y juntos.